hola amigos bienvenidos aquí a su canal espero todos se encuentren muy bien hoy vamos a tener una receta muy rica vamos ya como preparándonos para las fiestas patrias aquí en méxico y vamos a hacer un antojito mexicano vamos a hacer unas quesadillas de pollo esas las podemos hacer fritas o las podemos hacer así nada más dobladitas vamos a hacer de las dos para que vean cómo nos van a quedar y bueno vamos a comenzar con los ingredientes bueno para estas deliciosas quesadillas vamos a necesitar un kilo y medio de masa está aquí en méxico se consiguen las tortillerías si ustedes no son de méxico o no las consiguen fácilmente en su país o en su estado pueden conseguir la masa anistamalizada es la harina anistamalizada más bien que viene en una bolsita y ahí viene la explicación de cómo prepararla es muy sencillo esa la preparan y les va a quedar esto que es la masa también necesitamos una pechuga de pollo desmenuzada esta ya está cocida desmenuzada necesitamos cuatro jitomates picaditos finalmente aquí tenemos una cebolla pequeña fileteada o puede ser media media cebolla grande un chilito serrano picadito también finalmente dos dientes de ajo picados finalmente para acompañar nuestras casadillas opcional tenemos lechuga quesito rallado molido como le llamen es salsita de su preferencia yo en este caso hice una salsita roja martajada necesitamos también sal y pimienta aceite el necesario y también le vamos a poner crema esto es al gusto nada más a la gente que le guste la crema ahora sí vamos a comenzar con nuestra receta bueno vamos a comenzar guisando el pollito en la sartén vamos a poner un poquito de aceite y le vamos a agregar las cebollas y el ajo bueno ahora sí le vamos a agregar el jitomate y el chile verde también le vamos a poner un poquito de sal y la pimienta vamos a sofreír esto por un ratito a que se ablande un poquito el jitomate y la cebolla para hacerle nuestro pollo bueno ya que está así la mezcla de nuestro jitomate ya soltó hasta un poquito más de calito le vamos a agregar el pollo desmenosado y lo vamos a incorporar perfectamente bien así quedan esta mezcla es como un pollito la mexicana vamos a esperar que reduzca todo el líquido y ya le vamos a apagar aquí también este lo pueden sancionar con este consomé de pollo en polvo yo le puse poquito porque le da muy buen sabor pero esto es opcional vamos a esperar que reduzca y lo apagamos miren nuestro guiso de pollo ya quedó ya está listo si se dan cuenta está bien seco no tiene nada de líquido así es como lo necesitamos para que a la hora de preparar las quesadillas no se vaya a estar escurriendo ese líquido entonces ahora sí vamos a comenzar a preparar las quesadillas bueno para comenzar a hacer las quesadillas vamos a necesitar algo con que aplanar la tortilla puede ser una prensa de la que ustedes tengan o si no tiene una prensa pueden ser dos tablitas o hasta con un plato o con un rodillo también se puede aplanar la masa entonces ahora sí vamos a necesitamos los plastiquitos así los plastiquitos ya partidos a día sí estos sí son indispensables para poder desprender la masa así vamos a comenzar bueno aquí ya tengo preparado un sartén con aceite para las fritas y un comalito para los que van a ser dobladas nada más bueno aquí vamos a tomar una bolita de masa pero a mí me gusta hacerla así un poquito alargadita porque me gusta que la tortilla quede un poco balada entonces hacemos esto ponemos el papel y vamos a aplanar nuestra masa la volteamos vamos a otra aplanadita aquí que no quede tan delgadita ahí está y ahora sí la vamos a rellenar vamos a hacer una frita primero y le vamos a poner el relleno aquí le vamos a poner pollito no hay que rellenarlas tanto tampoco porque si no se abren y le ponemos aquí tengo quesito oaxaca también no lo mencioné pero pues se me ocurrió después dije voy a ponerle quesito que tenía ahí y le ponen su quesito un poquito también para que no se salga y ahora sí las vamos a cerrar uniendo las dos partes así las cerramos perfectamente miren quedan unas quesadillas bastante larguitas de buen tamaño y bien gorditas entonces ahora sí esto va a ir para el sartén bueno amigos aquí ya tenemos nuestro sarteña caliente con aceite caliente y pues le vamos a poner ahora sí la quesadilla con mucho cuidado porque si está bien caliente y así le vamos a ir friendo por los dos lados ya doblada y volvemos a hacer una tortillita igual un poquito alargada que no quede tan gruesa ni tan delgadita y igual vamos a aplanar parecen como si fueran unos guaraches verdad pero no ahí así y esta va pero para el pomal no ya ya también y ahora ya y 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 bueno ya nos vamos a ir preparando una quesadilla porque la verdad ya hace hambre y vamos a ponerle a esta que es una dobladita vamos a poner aquí su lechuga no me gusta tampoco tan gorda lo vamos a poner aquí cremita quesito y acá tenemos la salsa ya esta de acá esta es la que es frita nada más le vamos a poner esta no se me antoja así tan no se me antoja así con un poquito de crema aquí su quesito un poquito de queso y su salsita salsita roja aquí le limpiamos tantito a nuestro plato esto de aquí y pues ya vamos a disfrutar estas quesadillas así nos quedaron espero les hayan gustado prepárenlas para este 16 de septiembre para las fiestas patrias aquí en méxico y si no son de méxico bueno prepárenlas cualquier día que se les antojen les van a encantar y espero les haya gustado este vídeo nos vemos para el próximo cuídense mucho bye 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 ¡Gracias!